Muy bien, Kevin Sheehan es el CEO de Norwegian Cruise Line. ¿Por qué tenemos que viajar con Norwegian Cruise Line? ¿Por qué tenemos que viajar en diferentes restaurantes, en cualquier momento que quieras, con cualquiera que quieras. Y ahora, con nuestro nuevo船, el Norwegian Epic, hemos tomado el otro nivel con nuestro entretienment. Y nuestro entretienment no está centrado en un gran teatro, es spreadado en muchos sitios, en muchos sitios, en todos los sitios. Y lo que vemos de esta experiencia es que nuestros invitados están teniendo un buen tiempo, un gran tiempo, en realidad, muy bien a las horas de la mañana, porque tienen la flexibilidad de ir de sitio a sitio a sitio a sitio, y disfrutar de ellos mismos. Y creo que tenemos la receta correcta, y sabemos que tenemos la receta correcta, porque todas las otras lineas cruzadas están tratando de copiar nos. Gracias. Ok, gracias. Una otra pregunta, ¿podrías...